Mujer de CTV ¡Alto Pana! Mucho gusto, Angélica Un ángel capaz de sorprender a muchos Me llaman Caimana de Boca Brava Mi mamá siempre me dio un consejo Que nunca fue nada más, pero tampoco es Y un hombre en busca de su paraíso ¿Qué pasó, millanera? ¿Dónde está mi beso? El amor será la verdadera tentación Mira que yo tengo la mano lisa de darle Al que me ha faltado el respeto ¿Entendió? Angélica Pecado en su versión internacional Gran Premiere, hoy, 6 de la tarde Por tu RCTV Internacional